El camino a la verdad Quiero tocar un tiempo que tal vez está delicado Quizá tardan en el mundo, sabes que está equivocado Puedo ver tu rechazo cada vez que hablo de Dios Porque ya vinieron muchos a mentir y se doyó Ha probado lo que dice que Jesús está primero Porque Jesús es tío, muchos de ellos se perdieron Se arrestan predicando, ya no lo ves un rey Rechazaron las palabras y sabes un porvenir Me deciden que confunden a ver tantas religiones Uno busca de la paz y otro se nos admisionen No sabes en qué creer y pensás que Dios no existe Porque aunque muchos saben, vos decís que no lo viste Hoy quiero decirte algo que te hará sentir mejor Dios no mira la apariencia, Dios mira tu corazón Y aunque muchos te rechacen y ya no te des valor Dios siempre estará a tu lado para darte de su amor Si me miras a mí, vas a ver miles de errores Si crees en mis palabras, también te desilusiones Pero mira Jesús Cristo que nunca te va a fallar Tu palabra te da vida y es la que restaurará Si me miras a mí, vas a ver miles de errores Si crees en mis palabras, también te desilusiones Pero mira Jesús Cristo que nunca te va a fallar Tu palabra te da vida y es la que restaurará Debido a la maldad, nuestro mundo se derrumba Y poco a poco cada uno va acabando su propia tumba La incredulidad, tengo al entendimiento Y hoy nadie se da cuenta, si digo la verdad o si te miento Creen en todo y al mismo tiempo no crees en nadie Son autosuficientes y se creen insuperables Solo ves por eso mismo, no se preocupa por el resto Por el niño de la calle, mucho menos por el resto Por la joven abusada que está a punto de abortar Por el niño que en la calle pide un pedazo de pan He escuchado muchas veces y lo siguen refiriendo Donde se encuentra tu Dios, porque se sigue conmiendo Donde está, porque permite que sucedan estas cosas Porque para nuestro niño la vida no se más corta No llegan ya los veinte, mueren en la adolescencia Ya no sé cómo hacer para que no se den cuenta Que la vida hay que vivirla y no quitarla por placer Ese niño que tú matas tiene derecho a nacer Dios está y siempre estuvo y siempre seguirá estando Pero vos le da la espalda que siempre se está esperando Dios está y siempre estuvo y siempre seguirá estando Pero vos le da la espalda a mí Vas a ver miles de errores Si crees en mis palabras, salves de desilusiones Pero mira Jesucristo que nunca se va a pasar Su palabra te da vida y es la que restaurará Si me miras a mí, vas a ver miles de errores Si crees en mis palabras, salves de desilusiones Pero mira Jesucristo que nunca se va a pasar Su palabra te da vida y es la que restaurará y